Este agua está muy caliente No, la mía está fría Porque yo quería fría Pero la mía está caliente, ven Tócala, ven, ven, mira, métete acá ¡No, ya que te acuerdas! No, está caliente, está tibia ¿Qué te pasa? Dani, ¿la tuya cómo está? Está calientita Dani, te dirías tu pedo, ¿verdad? No, no te entres, no entres No, 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 pero ve, ve, ve Se pone ese burro Oiga, una pelotita ¿Por qué tenemos cinco jacuzzis? Más vale que falta No, perdón, a que sobra que falte Pero ¿por qué cinco tenemos tres? Ese para mamá de Lion Ese para mi papá Para el que esté a su lado Y este para mí ¿Pero cómo te robas un jacuzzis, Dani? ¡Dani, eso no! ¡Ve, a ver! ¡Ve, a ver! ¡Dani! ¡Perfecto! ¡Uno! ¡Yacuzzis, bajo techo! ¡Dani, puedes dañarlo el piso! Puedes hacer que el piso se rompa Y te caigas para abajo Porque... ¡Oh, no! ¡Te lo robé! ¡Me voy! ¡Adiós! 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 ¡Ve, a ver el piso! ¡Ve, a ver el piso! ¡Ve, a ver el piso! ¡Ve, a ver! ¡Llegué, a ver! ¡Llegué! Ni siquiera nos podemos sentar ¡Oh, es de cristal! Yo sí me pude sentar, mira ¡Ahí! ¡Ahí! Otra vez me lo diste ¡Otra vez me lo diste! ¿Qué haces? ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, escúchame! ¡Lo ponemos aquí! ¡Dani, ven! ¡Lo ponemos aquí! ¡Dani, ven! ¡Ay! ¡Ábrele la puerta! ¡Está tocando! ¡Ay, qué quita! ¿Quién es? ¡Ay, viejita! ¿Quién es? ¡La vieja Inés, ya! ¡Ah, pasé! ¿Y quién es Inés? ¿Quién es Inés? Eh, no sé ¡Eso rimó, eso rimó! ¡Es un tonto, tonto! ¡A ver! ¡Esa de quitar el piso! ¡Lo quito para poner esto! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Pero quiero hacer una fiesta! ¡¿Pero qué haces?! ¡Toni! ¿Qué estás haciendo? ¡Míralo, míralo! ¡Sé rápido! ¡Dani! ¡Dani, no puedes salir! ¡Míralo, míralo! ¡Dani! ¡Sé rápido! ¿A dónde se fue, Timo? ¿Dani? ¿Qué pasa? ¡Dani! ¡No lo escucho! ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, ¿dónde está? ¡Tenemos que hacer la fiesta de jacuzzi! ¡Se está riendo! ¡Dani, no juegues así! Escúchalo, escúchalo, se está riendo. ¿Dónde estás, Dani? ¡Dani! ¡Ahí está! ¡Dani, espérate! ¡Ay, no! ¡¿Qué haces? ¡No! ¡Me estoy bañando, chicos! ¡Voltense! ¡Estoy desnudo! ¡Siempre estás desnudo si te das cuenta! ¡Siempre andas con tus partecitas de abajo a los... ¡Cállate! ¡No estés sucio! ¡Sólo usas una playera, Dani! ¡Una playera y no usas más! ¡Ah! ¡Es cierto ya que me pongo a pensarlo! ¡Eso es muy cierto! ¿Verdad que sí? De verdad, yo creo que debería taparse la cara. ¡Listo! Con ropa. ¡Hola! Y ahora te vayas con elegance... ¡Mira la cara! Te vayas con elegance en un... En un jacuzzi. ¡Oh, bueno, ya! ¡Ay, no! ¡Ese es muy HD! ¡Es una Dani HD! ¡A ver, Dani! ¡Ese es cierto! Ponte como ya te vimos antes. ¡Listo! ¡Uy, ¿qué es eso? ¡Es Dani Jones! ¡Aventuras, llame! ¡9999! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡Venga! ¡Dani! ¡Eso no es normal! Dime qué persona normal Timo se tira desde el tercer piso. Ahí y sobrevive. Dime qué persona normal. ¡Dani, ven aquí! ¡Dani, ven aquí! ¡No te desaparezcas! ¡Ven! ¡Dani! ¿Dani? ¡Dani! ¿Escuchaste eso y ese grito? Sí. No, debe estar bien. No te preocupes, Morita. No le dijimos que vaya por los refrescos para la fiesta de piso, bueno, de jacuzzi. Es cierto, pero ¿no viste que se fue el explorador? ¿A explorar? Seguro, seguro, seguro si se fue por los refrescos y no nos dijo. A mí se me hace que sí. Sí. Pero... ¿Qué pasa? ¡Dani! Yo digo que se fue, la verdad, la verdad, se fue. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Qué mal, Dani! ¡No, no, no, no! ¡Dani, ¿qué te sucede? ¡Dani, no, no, no! ¡Dani, no, no, no! ¿Por qué te tiras del tercer piso sin lógica? ¡No, yo no me tiré! A lo mejor, ¿viste? Mi doble de riesgo. Que soy actor. Soy... ¡Tatatatatón! ¡Capitán! ¡Dani, América! Soy el trasero de América. ¡Dani, América! ¡Dani, se va a tirar otra vez! ¡Dani! ¡Dani, no, no, no! ¡Dani, otra vez se tiran! ¡Oli! ¡Dani, ya que se se lo bajo! ¿Qué pasó? Sí, díselo. Díselo, bonita. ¡Dani, te quiero decir algo! Tú, Dani, tienes muchas facetas. Eres muchos personajes. Pero sabes... ¡No es cierto! Pero sabes... Pero sabes lo que pasa. Que así cambies de personalidad. A ella no le gusta ni una. ¡Uy, mi garganta! ¡No! ¡Me lo regalas! Con las que me acaban de decir eso, maduraré. ¡Me voy a convertir! Oye, Dani, escúchame. ¡Dani! ¿Puedes ir por los refrescos para la fiesta de jacuzzi? ¡No! ¡Dani! Ok. ¡Ah, bueno! Ya, ya, ya. Tranquilo. Ok, ya. A ver, veamos. Ven, tímo. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú crees que ella lo quiere? Sí, sí. Dani es un amor de perro... Bueno, de perrito. ¡No! Eso es cierto, de perrito. Pero cambia mucho de faceta. ¿Te das cuenta? Ya no sabemos cuándo es el Dani. Dani, serio. Dani. ¡Dani América! Dani. A mí se me hace que siempre va a ser el mismo de tonto. Sí, pero con diferente disfraz. Sí, pero... ¡Ay! ¡Ay! ¿Escuchaste eso? ¿Cómo no? ¿Escuchaste? ¡Parece que nos secuestraron! ¿De qué hablas? No, espérate. Vamos, cote. Corre, 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 corre. ¡Corre, corre, corre, corre! Chicos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Escucharon ese ruido? ¿Escuchaste tú, timo, ese ruido también? ¡Lo escuché totalmente con mis oíditos! Chicos, si escucharon a Dani gritar y... Si escucharon a Dani gritar, déjenme en el comentario de... Sí, escucha... No te pongas en el atribillo para pegarte. ¿Por qué me pegaste el maltratador? Si escucharon a Dani gritar, pongan en los comentarios. Sí, escuchamos a Dani gritar y dejen su like. No se olviden de dejar su like. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Escuchaste otro grito! ¡Escuchaste otro grito! ¿Qué pasó? ¡Otro grito! ¡Escuché eso! ¡Escuché eso! ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¡Dani! ¡Dani! ¡Ese ya no es Dani! ¡Eso me está preocupando, Marita! ¡Oye, veo una redstone! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Una redstone! ¡Me la voy a comer! ¡No, dejo no se come! ¡Timo! ¡No! ¡Timo! ¡Sácala! ¿Por qué? ¡Timo, después por qué te da la garganta! ¡No te dices! ¡Sácala! ¡Pedió la saquilla de ahí! ¡Oye! ¿Has visto? ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Has visto? ¡Eso es sangre! ¡Sí! ¡Mira! ¡Es sangre, Morita! ¡Es un caminito! ¡Nos está llevando a un lugar! Oye, pero la sangre está fresca, ¿no? ¡Es verdad! ¡Es como que recién! ¡No tiene más de un minuto! ¡Espérate, Timo! ¿Qué pasa? ¡Mira eso! ¿Qué es eso? ¡Es un cohete! ¡Un covecino! ¡No, es un cohete! ¡Pero un cohete! ¿Cómo? ¡Porque un cohete en el pueblo! ¡Espérate! ¡La sangre lleva hasta ahí! ¡Pero! ¡Pero! ¡A ver, a ver! ¡Tú síguela! ¡Síguela! ¡Síguela! ¡Pero! ¡¿Quién es esto?! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, mírame! ¡Eso es mucho ruido! ¡No lo vamos a llevar! ¿Qué? ¿Se lo va a llevar? ¿Qué dice? ¡Tiene todo, jefe! ¡Tiene a Dani! ¿O qué? ¡Timo, Timo! ¡Timo, Timo! ¡Todo planeado como se lo pidió! ¡Escúchame! ¡Eso que tiene a Dani! ¡Sí, sí! ¡Lo escucho! ¡Vamos a enfrentarlo, ¿ok? ¡Vamos a enfrentarlo! ¡No, no, no! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Chicos! ¡Ustedes y nosotros nos van a dar mucha fuerza para poder enfrentarnos a ese payaso y ver si Dani está a salvo! ¡Timo, ven acá! ¡Ah, ¿qué pasa? ¡Ven aquí! ¡No seas miedoso! ¡Los moritos y pingüinitos pueden hacerlo y tú te vas! ¡Ellos tienen más valentía que tú! ¿Verdad, chicos? ¡Pero que yo me estaba yendo! ¡Timo, si tienes más valentía que Timo! ¿Qué? ¡Pero que yo me estaba yendo, morita! ¡Tenemos que salvar a Dani! ¡Shh! ¡Ven! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Y el payaso? ¿Qué pasa? Oye, payaso. ¿Dónde están? ¡No lo vió! ¡Payaso! Vení. ¡Payaso! Tenía que estar acá, ¿cierto? Sí, porque tenemos que enfrentarte, payaso. ¿Dónde está el payaso? ¡No lo sé, no lo sé, morita! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Escucha! ¡Míralo! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ya está todo lleno! ¡El tanque y todo! ¡Oh, no! ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Cómo que tanque lleno? ¡El payaso! ¡Eh, payaso! ¡Eh! ¡Payaso tonto! ¡Perfecto! ¡Payaso! ¡Devuélvenos a ustedes aquí! ¡Devuélvenos a Dani! ¡Sí! ¡Devuélvelo! ¡No! ¡Nunca! ¿Cómo que nunca? ¿Cómo que nunca? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No lo vamos a llevar al espacio! ¡Pero cómo! ¡Eh! ¿Cómo que al espacio? ¡Se van a llevar al espacio! Recuerda que nosotros tenemos un traje de astronauta. Sí. Nosotros ya estamos preparados para esto, morita. Sí. Nosotros lo estamos. ¡Escúchame, payaso! ¿Qué quieres con Dani? ¿Pero qué le vas a hacer? ¡Lo vamos a torturar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Escúchame! 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 Tenemos que ponernos rápido esos trajes e ir rápido a la nave. ¡Él no se va a dar cuenta! ¡Escúchame! ¡Él no sabe que tenemos esos trajes! ¡Exacto, exacto! ¡Sí! ¡Sólo dice sí! ¡Sólo dice sí! ¡Sí! 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 ¡Es que sí, morita! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Escúchame! ¡Se está yendo! ¡Escúchame, escúchame! ¡Vamos a hacer esto rápido! ¡Se está yendo, morita! ¡Vamos! ¡Él no sabe que hay todos esos trajes! ¡Subamos, subamos, subamos! ¡Subamos, subamos, subamos! ¡Pero qué pasa! ¡¿Qué es esto?! ¡Timo, llegamos al espacio! ¡Estamos en la galaxia! ¡Sí! ¡Mira, tienes tu traje otra vez! ¿Cuál traje? ¡Y yo también! ¡Mi traje de astronauta! ¡Es cierto, morita! ¡Tenemos traje! ¡Mira, la galaxia, Timo! ¡No me lo puedo creer! ¡Estrañó este lugar, morita! ¡Pero es un vacío! ¡Mira! ¡Si se rompe esto, morirnos! ¡No hay que romperlo! ¡Mira, yo veo la tierra! ¡No, no lo voy a hacer romper, morita! ¡No lo voy a hacer romper! ¡Escúchame, tenemos que ir por Dani! ¡Dani debe estar por aquí! ¡Pero ¿dónde está?! ¡Escúchame! ¡Mira! ¡Mira este cofre! ¿Qué pasa? ¡No sé! ¡Mira este cofre! ¡Sí! ¡Me rompo, morita! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Me voy a poner esta armadura! ¡Y este pico para mí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Dónde está Dani? ¡Ah, mira! ¡Aquí, ya, mira! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aquí, cuidado que hay muchas arañas! ¡Dani! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Dani! ¡Dani, Dani, Dani! Chicos, tranquilos, por favor! ¡Ah! ¡Dani! ¡Ay, ¿dónde está Dani? ¡Ahí está! ¡Estoy acá atrás, acá, tonto! ¡Dani! ¿Dónde, dónde? ¿Estás bien? ¡Dani, no te... ¡Ay, espérate! ¡Ya mueranse arañas! ¡Pero hay que romper a los spains! ¡Ay, no! ¡Ay, no voy a punto de morir! ¡A ver! ¡No sé! ¡No sé! ¡Dévenme a buscarlos! ¡Yo acabo de llegar! ¡Ah, la mancha! ¡Ok, vamos a hacer esto! ¡Antes que nada! ¡Antes que nada, chicos! ¡Ayúdenme a sacar tierra! ¡Ayúdenme a sacar tierra! ¡Que no me maten las arañas! ¡Ahora! ¡Hágan algo! ¡Hágan algo! ¡Que me estoy matando! ¡Hagan algo! ¡No pueden ser! ¡Listo, listo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tampoco nos grites, por favor! ¡Pérate, espérate! ¡Estoy subiendo! ¡Oh, no! ¡Ahí viene la ropa! ¡Morita, vamos! ¡Rompe la ropa! ¡La ropa, la ropa, la ropa, la ropa, la ropa! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡No! ¡Rompe la ropa! ¡No puede ser! ¡Tenemos que subir otra vez! ¡Vamos! ¡Dévenme más tierra! ¡Dévenme más tierra! ¡Pero ayúdenme! ¡Dévenme, déjense, vuelta, vuelta! ¡Atrá, yo le pego! ¡Este mundo galaxia! ¡Este mundo galaxia no es como el anterior, que era más fácil! ¡Este es muy difícil! ¡Este es muy difícil! ¡Ah, no, 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 es verdad! Espérate, ya está. ¡Nelson! ¡Déjenme subir otra vez! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ay, el sumo y yo! ¡Cállate, Dani, cállate! ¡Oh, no, no, no! ¡Vamos ahorita, vamos! ¡No, no, 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 vamos! ¡Ah! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Rompe la morita, rompe la ropa! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Ay, por fin! ¡Ahora sí, las últimas! ¡Ahora sí, las últimas! ¡Mátenlas, mátenlas, mátenlas, mátenlas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya las mataron! ¡Ok! ¡Ahora sí, podemos estar en paz! ¡Ey, chicos! ¡Dani! ¡Por fin! ¡Dani, ¿estás bien? ¡Eso bien, Dani! Tengo poquitas, poquitos corazones, los arañados. ¡Toma! ¡Mas, tío! ¡Toma, toma carnita, compañero! ¡Venga aquí, Dani, ven, ven aquí! ¡Aca hay un cofre con cosas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero escúchame, Dani! ¡Cuéntame qué pasó! ¿Qué te dijo el payaso? Pues es que el payaso me dijo que me iba a tener aquí encerrado. ¿Aquí? ¿Y cómo? Pero debe haber una manera para salir de aquí, porque estamos en el espacio, en la galaxia, chicos. Pues quién sabe. Lo único que sí es que su nave la dejó cerca. A unos cuantos bloques de aquí. Entonces, chicos, tenemos que pasar todas estas cosas que... Tenemos que pasar todos estos lados, porque deben haber muchos misterios para llegar a esas... ¡A esa nave! ¡A esa nave para volver a casa! Chicos, ustedes, ustedes nos van a acompañar en esta aventura de Mundo Galaxia 2, en donde vamos a ver muchos misterios más. En donde vamos a pasar muchos niveles para llegar a esa nave y volver a nuestro mundo y volver a estar con todos nuestros amigos de la pandilla. Si quieren eso, dejen su like y díganlo en los comentarios. ¿Qué pasó? Encontré un libro. ¿Qué libro? Lo veremos en el capítulo siguiente. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ya, Dani. Ay, míralo. La idea tiene su casita. Like por Dani. Un buen perrito. Ay, yo. ¡No! 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 ¡No!